Un menor de 14 años, indicado como el líder de una banda delictual dedicada a los portonazos, fue secuestrado y asesinado en junio pasado. En su población lo conocían como C. Pequeño. Era huérfano y estaba ligado desde hace varios años al mundo de los robos. Este miércoles la PDI detuvo a uno de los responsables de su muerte, la que ejemplifica claramente un problema que, lamentablemente, se repite a menudo. Grabarse, escuchar música, compartir en redes sociales con los amigos es algo normal entre adolescentes. Hasta acá no existe nada raro. El problema es cuando las grabaciones cambian de tono. Y un menor, en ese entonces, de solo 13 años, se dejaba ver así. Ya le diremos por qué, pese a ser un menor de edad, su rostro no está cubierto. Su madre lo abandonó en un hospital a días de haber nacido. Su padre murió apuñalado cuando tenía cuatro años. Huérfano quedó al cuidado de una persona que hizo lo que pudo. Y a lo que se está viendo en imágenes era a lo que se dedicaba. Uno piensa que si son jóvenes de 13 o 14 años pueden ser de gatillo fácil, se les sale un balazo. Eso es complicado. Estos tipos como trofeos, se sacan fotos arriba del vehículo, te muestran videos donde van arriba del vehículo. Y como si nada, digamos, riéndose y diciendo prácticamente ahora es nuestro. Su nombre era Matías, su alias C. Pequeño. Y la mayoría de los asaltos que protagonizó lo hizo siendo inimputable. Al igual que otros 2.300 niños durante el año 2017. Mientras sus cómplices iban cayendo, él podía estar en la calle, podía llamar a otras personas y así podía seguir delinquiendo. Por eso algunos lo acusaron de ser el líder de una organización dedicada a los portonazos. Y otros violentos asaltos cumplió 14 años. Lo detuvieron y pasó a estar bajo vigilancia del Sename, pero siempre en libertad. El por qué hoy se le puede demostrar su rostro es porque el pasado 9 de junio apareció muerto en la ribera del río Maipo. Lo secuestraron, lo llevaron hasta allá, lo arrodillaron y le dispararon. Al menos dos veces en su cabeza lo ejecutaron. Matías fue detenido por primera vez en esta unidad cuando tenía 11 años. Él fue detenido portando un arma de fuego, un chaleco táctico y otros elementos para cometer delitos. Lo cual ya habla de lo adelantado que él estaba iniciándose en esto de lo que es el mundo delictivo. Y de ahí su violencia fue aumentando. Dejó definitivamente el colegio en séptimo básico. Comenzó a ser reconocido en el mundo del AMPA. Al menos habría participado de 15 violentos asaltos solo en el último año. Zafó incluso de los balazos de un detective que frustró uno de sus portonazos. Bien lo saben, en la brigada de Robos Sur que investigaron a cada uno de sus compañeros de delito que seguían de cerca su caso. Su trofeo era quedarse con llaveros, los llaveros de estos vehículos de alta gama y sacarse fotos con estos vehículos. Y esto por supuesto les da un estatus. Ellos habitualmente se sacaban fotos con armas de fuego, exhibiendo munición. Y eso les da una valoración distinta dentro de su grupo de pares. Algo más se pudo haber hecho. El alcohol, las drogas y la ambición le ganaron a un sistema completo. El final de la historia quizás hubiese sido distinto. No tendríamos por qué estar hablando del asesinato de un niño de 14 años. La normalización de conductas que llevaron a sus amigos. A despedirlo así en la población donde creció. Que lo recuerden de esta manera en el lugar en donde le fueron a decir adiós. Cuando un niño a tan temprana edad, en un contexto de grave vulneración de derechos, Es acogido por estas organizaciones. Lo que encuentra en definitiva es en primer lugar vinculación e identidad. Obtiene finalmente una identidad. Y esa identidad delictiva es utilizada por estas organizaciones. Aumentar las penas para los menores que delinquen, según los expertos, no es la mejor opción. Para ellos el problema debe ser atacado de otra manera, partiendo por castigar más aún a los adultos que utilizan adolescentes para conseguir sus objetivos. Siguen siendo niños, Matías era uno de ellos. Y eso esperan que todo el mundo lo tenga claro. Cada vez hay un aumento de la utilización de niños y cada vez a más temprana edad. Por lo tanto, esta situación en particular, que en otros casos podríamos decir ha ocurrido en otros países, está ocurriendo en nuestro país. Ocurrió en Chile. Es un hecho grave. Por lo tanto, lamentamos profundamente lo ocurrido. El asesinato de Matías Adame está siendo investigado y este miércoles hubo novedades. En Los Espejos se detuvo a dos hermanos, Carlos y Héctor González Vega. Al menos uno de ellos estaría involucrado, según la Fiscalía, en el secuestro de la muerte de quien fue conocido como Ose Pequeño. Aún no se establece la motivación que tuvieron. Eso sí se sabe que se trató de un conflicto entre bandas rivales y que ejecutándolo, lo que hicieron fue mandar un mensaje. De los hermanos, solo el mayor quedó en prisión preventiva. Héctor, hasta ahora solo, traficaba drogas. Bajo la intimidación habrían subido a la fuerza a este menor de edad, al móvil, para posteriormente salir en dirección desconocida desde la población. Fue complejo, digamos, poder acreditar la participación. Sin embargo, hay abundante prueba y así lo estimó el tribunal, decretando la prisión preventiva del imputado. Más detalles de lo que pasó el 5 de junio en la ribera del río Maipo no pueden ser dados a conocer. Esto debido a que la investigación se declaró secreta. Por ahora se establecieron 120 días para llegar a la verdad del por qué un menor de solo 14 años fue secuestrado y asesinado. Ojalá que no vuelva a ocurrir jamás.